Por primera vez esa gente hace sus eventos populares lejos de mi casa y tú tenías que ir a buscarlos. Francesca, fue un evento profundo. Podrías haber comprado unas 20, 30 tarjetas. Bueno, la pasamos bien. ¿Para qué seguir detrás de Kimi González, dime? No, yo no, no. ¿No me vas a negar que el motivo por el cual fuiste a ese lugar no fue él? Francesca, en ese callejón, en esas calles, pasé los mejores momentos de mi vida. Por favor. ¿No me crees? Kimi y yo construimos una familia en una de esas casitas. No olvidaré nunca esa pesadilla. Fuimos tan felices. Créeme, quedaría cualquier cosa por retroceder en el tiempo y volver a estar ahí con él. Kimi González se ha vuelto un resentido social. No quiere saber nada de nosotros ni de nuestra clase. ¿De qué clase habla, Francesca? Yo vivo de favor en tu casa, manejo tu carro, trabajo en tu restaurante. Un restaurante que ahora ostenta a una estrella chivilín gracias a ti. ¿Te parece poco? Ahora viene tu discurso de olvidar a Kimi y seguir adelante. Efectivamente. Yo he pasado momentos horrorosos y no me he desmoronado. Sigue mi ejemplo. Déjate de tonterías. Bueno, lo siento. No puedo. Sin Kimi nada tiene sentido. ¿Y cuál es la solución? ¿Abandonarte? ¿Estarte quieta? ¿Esperar que la vida te pase por encima? Bueno, sí. Es lo que me provoca. Pero no te preocupes. No te voy a decepcionar. Voy a sacar fuerzas de donde no tengo y voy a triunfar. ¿Contenta? Voy a decir el paso del chinito, el flipen, el flipen. ¡Feliz, por favor, por favor! No estoy para tonterías. ¡Uy! ¿Qué fue? Este ya me está tratando como don Diego. Se le ha pegado de tanto parar con él. Yo que estoy haciendo mi esfuerzo máximo por sonreír. Frente al terrible dolor que me invade y ha vuelto. Pero a nadie le importa mi sufrir. ¡Feliz! ¡Pasa, Ale! ¿Qué haces? Edito las fotos de la apoyada. ¿En qué momento tomaste fotos? Las tomé caleta. A ver. Para que nadie posee. ¡Ay, están lindas! ¿Sí? ¿Te gustan? ¿Sí? Oye, no sabes. ¿Qué fue? Francesca me llamó la atención porque se enteró que fue la apoyada. ¡Ay! Ale, tampoco eres su prisionera. Yo entendí su punto, pero ella no entendió el mío. Bueno, ni modo. Sí, pues. ¿Hacemos algo? Tengo que tomar fotos mañana temprano. Cris, ya pues. Una vuelta al menos. De verdad, te lo necesito. Ya está bien. Solo si no te pones monotemática. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Ay, tú, Yuli, Yuli, Yuli. Alicia. Ay, ¿qué nos pasa? Nos han hecho brujería. Ay, cállate. De verdad. Siempre llaman a ese chamán, ¿no? Ya, pero, ¿cómo nos van a hacer brujería? Brujería. Deja de hablar tonteras, ¿sí? Vamos. Amor, brujería. Brujería. Imposible que nos hagan brujería. ¿Ese chamán? Eso vale. ¿Ese chamán qué? Ni siquiera funciona. ¿A mí se funciona? No. No creo en esas cosas. Amáganle con la sal. Bueno. Ay, ay, perdón. No se duerma, señorita. Perdón. Estaba imaginándome en la colaza que tengo que hacer en el Metropolitano. Ya, no pienses en eso. Vamos a comer una salchipapa. Ay, qué rico. ¿Me parece? O alguien me está ingriendo. No sé. Ay, no. No me digas que hoy día es nuestro universal. Ni idea. Ay, bueno, sí. No me acuerdo tampoco. Un día me besaste y el otro día ya me dijiste para estar. No importa. Se le damos igual. Ya. Vamos. A mil cosas. A ver. ¿Te espero? Sí. Me voy saliendo. ¿Usted está mal, ah? Queso suizo, de Suecia. Buenazo. ¿Hasta cuándo voy a tenerlo? Los pollitos en mi tienda. Además, ya no se venden tanto. Ya, por favor, don Gil. Por primera vez su bodega está en la moda. ¿Qué más quieren? Las bodas son pasajeras, pues. Los pollitos son la sensación, don Gil. Nuestro emprendimiento es un éxito. Claro, claro. Si todos los que tocan, lo vuelven oro, ¿no? Y será motivos para que aumenten el diario, ¿no? Tapito, tu celular. ¿Ah? ¿Tu celular? ¿Su teléfono, don Gil? Su teléfono. 9-5. No, no, abuelo. No queremos saber tu número. ¿Qué te vive ahí? ¿Qué? ¿Ah? Ha perdido sensibilidad, pero una abuela. Contéstame. Hola, sí. ¿Cómo estás? Es mi amigo de Chalhuanca. ¿Hernancito? Él mismo. Pero ábrele, pues, un rey. No se preocupe por nosotros. No la apabullen, no la apabullen. Ah, no, si nadie lo está apabullando, él es apabullado, ¿sí, un abuelo? No me dejan escuchar. Voy a mi cuarto, papá. Sí, abuelo, mejor andá a tu cuarto. Vaya, vaya, vaya. ¿No les parece que don Gil se puso así medio nervioso? ¿Cómo no se va a poner nervioso si todos están hablando al mismo tiempo? Hay que ser más considerados con don Gil, él es un adulto mayor. Es verdad. No me había dado cuenta. Mira. ¿Qué pasó? De verdad. Tú ya muy fuera de lugar últimamente. Tú no respetas a nadie. Aquí podremos hablar más tranquilos. Es que justo me llamaste cuando estaba tomando desayuno con la familia. Sí. Espera un momentito, no me cortes. No te molestes conmigo, palomita. Pero preferiría que tú tampoco escucharas esta conversación. Quédate aquí un latito. Luego vuelvo por ti. Ahora sí podemos hablar. Estamos solos. Nadie nos escucha. Adelante. Francesca, Peter me dijo que querías verme. Sí. Antes que nada, quiero pedirte disculpas por la discusión que tuvimos ayer. Sí, no, no te preocupes. Igual, más que una discusión, sentí que era una llamada de atención. Es que me preocupa constatar que sigues sufriendo por ese muchacho, que te expones, a que te humillen, a que te maltraten. La juventud de ahora es muy distinta a la de mis tiempos. Ustedes son más libres, más voluntariosos, pero también más frágiles emocionalmente. Sí, sí, puede ser. Pero no va a volver a pasar. En serio, ahora me voy a enfocar en el trabajo. De eso quería hablarte. Ven, siéntate. Tú y yo casi no pasamos tiempo juntas. Tiempo de calidad, me refiero. No salimos, no viajamos. Bueno, es que el Francesca se ocupa prácticamente todo mi tiempo. Yo creo que es hora de descansar, de renovar energías, cambiar de aires. Entonces, te propongo que olvidemos el trabajo y viajemos juntas tú y yo. ¿De viaje? ¿A dónde? De shopping a Miami. Sí. Sí. Eso. Perfecto. ¿Qué te parece esta pose? Está súper bien. Solo levanta un poco el mentón. ¿Así? Ahí, perfecto. Sosten. Mantén eso, mantén eso. Qué lindo. Perfecto. Con esta iluminación hace que tus ojos se vean un poco más verdes. ¿Te gustan mis ojos, Cris? Sí, son lindos. Eso. ¡Julie! Cris, ¿qué te parece esta pose? Y de repente ya no estás aquí. Bien, bien. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Y aprendí... Y de repente ya no está aquí. Y de repente ya no estás aquí, bueno... Y de repente ya no estás aquí, bueno... ¡Fanías! ¡Guau! ¡Fanías! Gracias por ver el video.